El Jardín de Niños de la UAS, alineado en el nuevo Programa Nacional de Educación, trabaja fuertemente en todos los rubros que se han proyectado para alcanzar excelentes resultados y en especial hoy se realizan diferentes actividades en pro de un mejor cuidado del medio ambiente. Por ello no solo se capacita a sus docentes en esta temática, sino también a los niños que se les está inculcando esta noble acción que representa vida para todos, enfatizó Claudia Guadalupe Ojeda. Es muy valioso sembrar en ellos esta sensibilidad y esa característica de cuidar lo que nos rodea, en ese caso los ecosistemas, que es el medio inmediato del que estamos en relación, que en eso son los seres vivos, los animales, las plantas, la flora, su entorno, que estamos inmersos en él y el cuidado es básico para poder tener una calidad de vida. La directora del Jardín de Niños de la UAS indicó que los estudiantes están sumamente interesados en cada una de las actividades que se les van planeando tanto en el aula como en el huerto que hoy se va formando en la unidad académica, así como las salidas que también se hacen al Jardín Botánico. Son muchas actividades lúdicas y actividades artísticas que se están favoreciendo en nuestro Jardín de Niños de la UAS, que las maestras están desarrollando tanto dentro del aula como fuera, como son esa actividad de la elaboración y creación de manualidades para que vayan conociendo con exposiciones, en cómo se desarrolla, cómo son los fenómenos de estos tipos de seres vivos, también el de elaborar y que observen su entorno para que se pregunten, indaguen, la importancia de que tiene tener esa conciencia de cuidado. La académica universitaria señaló que junto a instituciones como ProEducas Sinaloa es que se han estado beneficiando con cursos de capacitación en la idea de que esta acción del cuidado del medio ambiente atraiga a los niños y en un futuro esto lo repliquen en sus casas con la familia. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.